Hola gente, ¿cómo estáis? Hoy estamos en Outward en PS4 y os traigo una guía de cómo conseguir el maná super fácil, super rápido para toda la familia Así que na gente, vamos para allá El truco de esto gente es ir a esa montaña que veis ahí en el medio la montaña morada, ¿por qué? Es ahí donde se consigue o entrar a la dungeon que tiene la posibilidad de darte el maná Como veis el truco también que he visto es mirar el mapa el lago que tiene dos piedras en el medio un poquitín hacia la izquierda justamente ahí sale esta subida para la montaña no tiene pérdida, es muy simple además así que fácil, muy fácil ¿Como qué comentaros? Bueno, la cueva como tal, la mazmorra es una entrada para llegar a un cierto punto en el que te dan el maná como tal Es muy complicada, es muy difícil sinceramente no, es muy fácil de conseguir De hecho, hay 3 o 4 enemigos que se puede hacer simplemente corriendo con trucos que os daré yo aquí en este vídeo y será, pues eso, un minuto o dos minutos conseguiréis el maná en 0, super fácil y muy rápido De hecho he visto youtubers que lo hacen y tardan mucho más y no sé por qué Bueno, para cobrar más supongo El tema es de la gente en que me he equivocado el camino y tengo que ir por abajo porque soy loco estoy loco de la puta olla lo sé, lo sé no hay más Así que nada gente también quiero comentaros en este vídeo que muchas gracias por el apoyo que tuve entre los vídeos lo que hay que ver una tarjeta arriba ahora hecha para si queréis ver después el vídeo y me cae un mes y entramos a la cueva como veis cuando entro a la cueva ya tengo el maná y es porque yo ya lo había hecho obviamente lo hago para indicaros perfectamente el camino también quiero comentaros que en esta zona de aquí la zona de esta azul se puede dormir perfectamente y descansar sin ningún problema de que un enemigo te ataque bueno el truco de esta cueva o mazmorra llámalo como quieras son las calaveras azules que hay en el suelo en el mapa ahí veis una calavera azul y esto indica el camino hacia la zona del maná en esta cueva obviamente como todas hay enemigos pero yo los he matado ya porque nos enseño mejor el sitio con más cautela y con más calma obviamente bueno también quiero comentaros que los últimos vídeos que he hecho ha tenido mucho apoyo al canal así que pues repito otra vez suscríbete si eres nuevo o si eres nueva dale un like muy grande este vídeo si te ayuda o si merece la pena y haré más vídeos y más guías de Outward que me encanta este juego la verdad estoy súper enganchado juego todos los días así que espero que os guste ya me cae un mes y os enseñaré o os explicaré mejor la zona también quiero comentaros que ahora llegará una puerta de madera en la cual os diré que no veáis el vídeo por si no queréis espolearos no queréis ver lo que hay os recomiendo que paréis el vídeo deis un like o os suscribáis y ya después jugué fotos de vuestra bola para ver dónde están o lo que hay después de esa puerta ¿vale? para gente que quiera ver el vídeo ya conmigo pues encantado de que veáis el entre comillas final conmigo vamos a ello también es cierto que en este momento yo era el primer vez que entraba a la hueva y estaba bueno un montón de debufos porque me habían reventado los trocolitas si no me equivoco con lo cual ya vas reventado en lo siguiente ¿vale? entonces pues nada entre aquí como pude también quiero comentaros que el arma que llevo yo ahora mismo me gusta mucho porque cuando pego estunea a los enemigos y me da mucho chance y muchas oportunidades a la hora de pegar contra dos o contra tres incluso enemigos a la vez dicho esto gente en el que llegué ahora y al final os haré una guía una mini guía de cómo utilizar los hechizos en este juego ¿vale? 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 Welcome. Bow your head in respect, for you have come to the end of Alelein. So, you have come. I sensed that someone who had the potential for magic was on their way. If you wish to gain magic, you must first give. Be careful how much of your life and stamina you give up, because you can never get it back. The first time you gain mana, you will gain your first spell, the spark. The second time you gain magic. The second time you gain magic. In the last time you gain will gain magic. So, this one will gain magic. El tema es ahora ¿Cómo se usa la magia? Vamos al apartado aquí de habilidades ¿Vale? Y veremos una especie de abanico Si tenéis una, pues no O si no tenéis ninguna, nada Obviamente yo las tengo porque las he comprado Las he conseguido, así que Tengo un montón El tema es que por ejemplo yo cojo soy de fuego ¿Vale? Y obviamente hay algunas que son aleatorias Unas que no, unas que te dan un buffo Otras que no, otras que te dan una cosa, otras que no Al fin y al cabo esto es un mundo de posibilidades que podemos tener Yo por ejemplo, para que me entendáis La pongo en modo acceso rápido L2 más cuadrado Y se le da el encantamiento o el poder Como veis la magia baja muchísimo ¿Vale? Muchísimo, muchísimo Con lo cual, ojo a eso al dato Porque si quieres ser un mago Full mago De momento no te recomiendo Por el tema de que la maná No se regenera como la estamina Al menos a día de hoy ¿Vale? Repito, al menos a día de hoy Y nada Pues esto sería el vídeo Gente, espero que os guste Y que dejéis un like muy grande Que comentéis si os ha ayudado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será mañana ¿Vale? Hasta la próxima Y adiós